Bueno, acabo de cosechar la primera, así le dicen de que yazca, de la tierra, así que esta pesa como 20 y pico de libras, yo diría unas 25 libras, yo no sé a qué sabe, nada más me dijeron que la pusiera a madurar, así es que la voy a poner a madurar, miren, ay padre mío, la voy a poner a madurar, para comerla por primera vez a ver a qué sabe, mi hermana María me dijo que era buenísima, la gente de México me dijeron que era excelente, lo de Guatemala también, pero yo no sé a qué sabe, así que la voy a madurar, a ver si se come madura, y después ahí le aviso mi gente, gracias.